En el Consejo de Medellín se aprobó este lunes la adición presupuestal de 200 mil millones de pesos por superávit e infraestructura tiene el mayor ruro económico. Alrededor de 63 mil millones de pesos serán invertidos en infraestructura y un plan que nosotros hemos denominado plan de broches y cierres viales e infraestructura de ciudad donde hay unos puntos neurálgicos que queremos intervenir para mejorar la movilidad de la ciudad. También vamos a hacer una intervención en el Puy de la Iguaná. Educación también tiene un presupuesto importante en esta edición. Los recursos se destinarán a mejoramiento de infraestructura educativa. Nosotros ponemos en total cerca de 12 mil millones de pesos. El ministerio coloca 35 mil millones y nos alcanzan para construir, repotenciar o mejorar ocho instituciones educativas que ya están determinadas. Y los otros 10 mil 500 millones van a ir precisamente al mejoramiento de 94 instituciones educativas. En total serán 16 secretarías o entidades que se beneficiarán de estos recursos.